Fijate, esos son huevos, esos son huevos. Y dice el político mexicano, están pendejos los dos. Están pendejos los dos. Porque yo tengo otros datos. Fíjense lo que son huevos, cabrón, fíjense. ¡Pepe! Y el peche, guarro chupando ahí, uga madre. ¿Qué pasó, brother? A ver, aviéntrate, cabrón, ¿cómo es tu par de pendejos? ¡Ah, chinga! Aviéntrate tú, pendejo, esos son huevos. ¡Eso son huevos! ¡Estoy vengochado, cabrón! Llega un proctólogo a su consultorio, pedísimo. Con secretarias. ¿Tenemos pacientes? Sí, doctor, está el señor Domínguez esperándolo en el consultorio. ¡Ah, muy bien! ¡Su nombre! ¡Su nombre! Soy el señor Domínguez. Y vengo aquí a mi revisión. ¡Ah, muy bien! ¡Descúbrase! Y el doctor bien pedo, lo ve. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Oigan, ¿doctor? ¿Qué pasó? ¿Me la metió? ¿Yo? No. ¿Cómo no, doctor? Se está doliendo muchísimo. ¡Sí me la metió! ¡Imponsible! ¡No! ¡Nunca! Pero, ¿cómo no, doctor? Si me estoy viendo cuatro huevos. ¿Qué no? ¿Qué no? Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a caminar para adelante y si usted se viene conmigo es que sí me la metió y si se queda ahí atrás es que no. Órale, va. Órale, va. Órale. Órale. Va. Y el paciente, ¿no? Trás. 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 Y el pide, doctor, bien pedo. Sí. Ya ve, doctor, si me la metió. Bueno, ya está bien, perdón, perdón. Perdón. ¿Quieren que se la saque? Dice, no, pero no me mienta. ¡Ah! Muy bonito. Señores, está complicada la decisión. Sin embargo, creo que la interpretación tan larga y contundente de Radamés se lleva sus puntos. Fue una gran, 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 gran interpretación. Perfecto. Voy con el borrego para que elijas. Militares, sacerdotes, borrachos, compadres. Militares, ocho puntos ya para irme a la cabeza. Perfecto. Militares, ocho puntos. Adelante, por favor. Señor, ¿cuál es? Estado militar, un sacerdote y un político. Madre santa. Ok. Adelante, voy a sentarme. Cuéntalo a la cámara, por favor. Estaba un general pasando lista a los próximos soldados. Tenía un hermano sacerdote y un hermano político. Hija de todo. Que lo acompañaron a chambear ese día. Entonces se paran los soldados y dice el general, ¿no? Presumiendo con sus hermanos. Sargento Domínguez. Sargento Domínguez. Dígame, mi general. ¿Qué pasó con usted? ¿Se de qué, mi general? Saga, pendejo. Ayer tuvimos clase de camuflaje y no lo vi. Gracias, mi general. Ay, donito. Y el sacerdote le dice, carnal, qué bien trabajas. Ahora acampáñame a mi chamba. Y se van. Ahora a la iglesia. ¿A chingar? Ahora a la iglesia. Fíjate, fíjate cómo confieso. Y entonces pone al polvo y al militar y se sienta. No, papá. Y de repente se acerca una chava, ¿no? ¿Ya no nos ve nadie? No, hija mía. ¿Qué pasó? Se va el padre, por favor. ¿Por qué no agarra su cosita y me la pone aquí entre el pecho? ¡No! Delicioso, hija, hija, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo voy a poner esta inmundicia ahí entre tus pechos que le darán de comer a tus hijos? Bueno, está bien, padre, está bien. Entonces, ¿por qué no me la pone aquí en la boca así para yo disfrutarlo? ¡No! Hija mía, ¿cómo voy a poner esto en su boca donde usted recibe sus sagrados alimentos? Bueno, entonces, ¿por qué no? Mire, ¿por qué no se la agarro con las dos manos así? ¡No! ¡Claro que no! ¿Por qué esas manos trabajadoras van a ser el sustento de tu vida? ¡Claro que no! Bueno, entonces ya sáquemela de mil esquinas porque ya me está doliendo mucho. ¡Ah! Muy bonito. Y se quedan viendo. Hijo de su puta madre. Y van los dos y dicen, ahora me falta a mí. Y se van con el político, ¿no? Hijo de su puta madre. Miren, ¿cómo voy a ser yo el próximo presidente de este país? ¡Vean, vean cómo me quiere el público! Dice, nomás que esta es una reunión diferente porque me estoy reuniendo con la unión de gangozos de este país. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Dale menos diez, por favor. ¡Mexicanos! ¡Qué bueno que estamos reunidos todos! Y los gangozos... Yo les quiero decir que yo buscaré justicia e igualdad con todos ustedes porque ya bien dice el dicho que dice, ojo por ojo... Y todos... ¡Quieres de cuatro! ¡Ah! ¿Ya? ¡Es bueno, es bueno! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! Ahí están los tres. Pero hoy fue un perro más impactante. Muy bien resuelto. No, tienes que hacerle, no lo hiciste. ¿Lo hice? ¿Sí le hice? No lo hice. Ya lo hice. Hazlo otra vez. ¿Entra un militar, un sacerdote y un político en un avión? ¡Táquenla, chica! Van sentados, ¿no? El militar es ruso, el sacerdote es gringo y el político es mexicano. Y entonces dice el militar, ustedes dos, fijarse, nosotros tener a los guaruras más cabrones del mundo. Cada uno lleva su guarro ahí, sentados. ¿Y el sacerdote también? Sí, que lo cuide, cabrón. Llevaba un bornaquillo. ¿No te acuerdas el del boligar, que al final se queda con el sacerdote, con el papa? ¿No te acuerdas de ese pendejo? Y entonces dice, nosotros tener a los guarros mucho más cabrones que todos. Fijarse. ¡Ahí van! ¡Sí! ¡Abre puerta y aviéntate por ventana! Perdón, perdón. ¡Abre puerta y aviéntate a la chingada! ¿Para qué iba a abrir la puerta si se iba a aventar por la ventana? Quería ver si estaba atento, quería ver si estaba atento. Pues abre la puerta a Iván y ¡ah! Se avienta, cabrón. Y dice el sacerdote gringo, ¡Ah, ustedes son unos pendejos! ¡No, no, no! Nosotros tenemos unos cabrones con muchos más huevos. ¡No, no! ¡El mío tiene más huevos! Los nuestros tenemos más huevos que los tuyos. Fíjate. ¿Quién era ese? ¿El gringo? El sacerdote gringo. Y le dice, a ver, Marcus, quitarte tu protección, tu paracaídas, y aviéntate, el otro culero va a aventarse con paracaídas. Tú aviéntate sin paracaídas. Sí, 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 sí. Se avienta y, ¡ah! Sin paraca, dice, fijate, esos son huevos, esos son huevos. Y dice el político mexicano, están pendejos los dos. Están pendejos los dos. Porque yo tengo otros datos. Fíjense lo que son huevos, cabrón, Fíjense Pepe Guarro chupando ¿Qué pasó, brother? Aviéntate, cabrón Como estos par de pendejos Ah, chinga Aviéntate tú, pendejo Esos son huevos En este foro Se me está pidiendo directamente desde la USAN Suiza Se me está pidiendo que se respeten Los ocho puntos para el borrego Por ser el primero que inventó Esta payasada de ir metiendo los tres De hecho, metió tres chistes en uno solo Se están haciendo los cálculos Les voy a pedir que se tomen de las manos Cámara, yo siempre que vengo aquí con el productor Siempre pierdo al chile, vas a ver Se me está dando el premio en este momento Ah, eso está chingado Híjense de su puta Como ellos lo utilizan En su show Inclusive el premio irá abierto Para aquel que lo gane Y lo pueda festejar Es correcto Qué bonito Qué bonito Ay, como me gusta venir con él Me van a decir en este momento Las puntuaciones Adelante, por favor Voz de la suerte En tercer lugar En tercer lugar Casasola Casasola Con cero puntos Qué barbaridad Tanta sapiencia chistística Es una lástima porque contó muy bien sus chistes Muy bien los contó Pero ni modo Un aplauso para el caso Un aplauso, borrador Solo una pequeña parte del premio En segundo lugar O bueno, aquí nos deciremos Qué decir el primero Con 14 puntos El borrego nava El borrego nava Se lo puedes vaciar encima Exactamente lo que quieras O como quieras Muchas gracias Ahí está Venga el aplauso Hola amigos de YouTube De Unicable Oigan, saben que suscríbanse Porque vamos a tener Unas cosas increíbles aquí Vamos a tener material exclusivo Este, pues contenido exclusivo En digital Para todo, todo, todo Lo que sucede aquí Tras bambalinas Lo que no han visto Lo que no se ve Pero evidentemente Suscrito aquí En el canal de Unicable Lo vas a tener Así es que bueno Material exclusivo Suscríbete Activa la campanita Ya Unicable YouTube Así es que no se ve